Hace unos años a su edad Solo pensaban en jugar Hoy todo ha cambiado ya La niña quiere ir a bailar El papá dijo que no Él no sabe del amor La mamá le sonrió La niña no salió Ella les explicó Hoy nada es igual Que mi vida cambió Yo ya sé del amor El padre no escuchó La niña no salió Y es que a veces la razón Nada importa en el amor Que se ama sin pensar Sin importarnos más Acuérdate mamá La niña le rogó Recuerda que el ayer Cuando sentiste amor La madre sonrió La niña al fin salió Ella es la historia Y la canción de una niña y de un amor esta es también la realidad así es la vida y nada más y es que hoy todo cambió sobre todo en el amor ya no piensan en jugar quieren ir a bailar la historia terminó tuvo un feliz final la niña fue a bailar la edad no importa más ya sabe del amor la niña al fin salió y al fin salió Gracias por ver el video.